Y para hoy hemos planificado un programa dedicado a conocer las causas, las razones de origen y el tratamiento del acné. Sí, del acné, un problema que afecta especialmente a jóvenes, aunque los adultos no están libres de las consecuencias de este problema. Tendremos a tres expertos que nos hablarán en detalle de las características, ya lo decía, el origen, las consecuencias y también el tratamiento. Y por qué no, los mitos que genera este problema. Los tres temas que sirven de invitación para que nos acompañen en los próximos minutos de información. Con esta introducción les doy la buena noche, la más cordial bienvenida, lo mismo que a mi compañera Piti Garamendi. Piti, buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenas noches. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al sector de redes sociales. Hoy hablaremos del acné, como lo decía Juan Pablo. ¿Usted quiere saber qué comidas debe consumir para evitar esto? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Tiene algunas dudas más? Pues ya puede enviar sus consultas a nuestra línea de WhatsApp, 776-77223. Y también ya puede participar de nuestras publicaciones, que las encuentra en nuestra página de Facebook, Hora 23. El acné se inicia en la adolescencia, una etapa muy importante en el desarrollo físico y emocional, en la que la imagen es fundamental. Por eso es frecuente ver cómo esta dolencia puede crear problemas psicológicos importantes. Les reitero la invitación de Piti para participar a través de las redes sociales con consultas que puede generar el tema del acné. Hoy tendremos la explicación, ya lo dije, de tres expertos que nos darán luces sobre el asunto y seguramente generarán inquietudes en todos ustedes. Pero vamos a conocer algo a manera de introducción del acné y lo vamos a hacer a través de la siguiente nota. El acné es una enfermedad que afecta a los folículos polisebáceos o los conocidos poros, en la que se produce una alteración de su funcionamiento. El asismo produce molestias, ocasiona una evidente repercusión en la imagen y muchas de las veces. A la autoestima personal, el acné suele producirse en la mayoría de los casos en adolescentes y jóvenes, aunque en ocasiones también pueden presentarse en recién nacidos y adultos. Las lesiones suelen localizarse, sobre todo en la cara, y pueden extenderse a cuello y espalda. Sin embargo, existen diferentes tipos o clases, entre ellas están los denominados comedones abiertos y cerrados o las espinillas negras y blancas. Estas lesiones pueden desarrollar transformaciones inflamatorias, en forma de enrojecimiento, aumento del tamaño y aparición de pus. El tratamiento del acné suele estar condicionado según el tipo de lesiones que predominan. En cualquier caso, será esencial mantener una limpieza frecuente, una o dos veces al día con un jabón apropiado para pieles grasas. También es importante no tocar ni manipular las lesiones, ya que pueden aumentar la inflamación y facilitar la aparición de cicatrices. Si se utilizan habitualmente cremas hidratantes, protectores solares, maquillajes u otros productos cosméticos, siempre deben usarse aquellos que no empeoren el acné. Pueden identificarse, ya que suelen especificarse como no comedogénicos. Por otro lado, respecto a la dieta, se tiene que tratar de no ingerir alimentos que contengan muchas grasas. Así mismo, en la higiene, se recomienda aplicar algún tipo de tratamiento, tanto tópico como oral. Esos son algunos antecedentes que apenas nos dan pistas sobre el tema que vamos a comenzar a abordar ahora en detalle, ya lo decía, con la presencia de tres expertos. El tema, el acné. Y tenemos, desde luego, varias preguntas preparadas que se van a sumar a las que ustedes seguramente nos van a hacer llegar a través de las redes sociales. En principio, como corresponde, saludo a nuestros tres invitados. Voy a comenzar por la licenciada Alejandra Silvetti Bolívar, nutricionista. Buenas noches y bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Ya lo tuvimos hace algún tiempo en el programa. Exactamente. ¿Qué tema tratamos? En esa oportunidad, bueno, hablamos sobre lo que era la gastritis. La gastritis. Tiene mejor memoria que yo. Y desde luego, el doctor Johnny de la Riva Guzmán, dermatólogo. Buenas noches, bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Listo para hablar del acné? Sí, además... ¿Ha realizado las enciclopedias o las tiene grabadas en la cabeza? En realidad son tantos años, casi ya voy a los 50, bodas de oro. De trabajo médico. Y en 50 años de trabajo médico como especialista. Y yo pienso que ahí está la mejor universidad donde podemos ya hablar con una experiencia vasta de todos los problemas de piel. Y en el acné, el acné que es una dermatosis muy propia de la edad juvenil. No se me adelanta. Vamos a tratar en detalle. Muy bien. Le quería dar la bienvenida. Lo mismo que al licenciado Juan José Vargas, psicólogo clínico. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Vamos a hablar desde luego de las consecuencias en el plano psicológico y psíquico de la presencia del acné. Por supuesto. Y las repercusiones también que tiene tanto en la persona como en el entorno. Muy bien. Ahora sí, doctor, volviendo con usted. Decíamos en la nota que el acné se presenta con mayor frecuencia en la juventud. ¿Es un problema, para comenzar, es una enfermedad que es exclusiva de este sector o puede ampliarse y llegar a otras generaciones? No, en realidad el acné es un tema tan amplio, tan amplio, que es exclusivamente de manejo dermatológico. Es el dermatólogo el que tiene que manejar, porque yo le puedo decir que existe inclusive el acné neonatorum. Es decir, cuando nace el bebé, ya puede existir un acné que hay que reconocer y hay que ver la causa, que generalmente es hormonal. Y bueno, tiene su tratamiento. Cuando estamos ya por los 11, 12 años, también hay un tipo de acné, ¿no?, que puede ser un acné comedoneano. Y empieza a los 15, 16, y el acné juvenil, que tiene muchas formas. El acné juvenil puede ser, de acuerdo a la presencia de sus lesiones elementales, que puede ser solamente comedoneano, puede ser papuloso, puede ser pustuloso, puede ser un acné quístico, un acné inclusive queloidiano. Es decir, por eso le digo que el acné es de manejo exclusivamente del dermatólogo. Obviamente, con la ayuda de las otras ramas de la medicina, como bien ustedes con buen criterio invitaron a un psicólogo, invitaron a una nutricionista, que tiene su parte realmente importante para hablar de este tema. Y luego entramos, digamos... El acné no tiene fronteras, pero se basa o se sienta fundamentalmente en la juventud. Exactamente, sobre todo por el diagnóstico. Porque no todo es, digamos, acné general, un acné común. Porque cuando ya llegamos también a los 26, 28 años, 30 años, sobre todo en el sexo femenino, existe un acné que puede ser un acné endocrino. Y también existe en los varones un acné, el hayo coniótico se llama. Es un acné que por el manipuleo, el manejo de sustancias aceitosas, por el manejo de algunos productos, inclusive un protector solar que parece inocuo. Puede presentarse. Pero, y que provoca un acné, el hayo coniótico, como llamamos, ¿no? Muy bien, tenemos así la introducción que complementa el dato que les proporcionábamos a través de la nota que presentamos antes de la entrevista. Licenciada, el doctor nos decía que hay causas básicamente orgánicas para la presentación del acné. Pero también hay razones de tipo nutricional que pueden contribuir a la presencia o a la profundización del acné. No sé si los términos son correctos. Efectivamente, bueno, como el doctor bien mencionaba, el tipo de acné que generalmente es tratado por un especialista en este caso. Doctor, bueno, también la alimentación tiene una importancia, digamos, si va a determinar lo que es que este problema se pueda presentar en los jóvenes. ¿No? Muchas veces se tiene el dato de que no tomar leche porque generalmente puede llegar a afectar o puede condicionar a que se presente el acné. Pero no es por el tema de las grasas generalmente que contiene este alimento, ¿no? O el chocolate, que se habla del chocolate como causante. ¿Por qué? Porque el tema de lo que es el chocolate generalmente tiene menos porcentaje de cacao y más porcentaje de azúcares añadidos. Entonces, ¿qué es lo que afecta, digamos, en el tema de lo que es, o la, 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 que se pueda presentar el acné? Es justamente los azúcares añadidos o alimentos que pueden incrementar el índice glicémico, ¿sí? Glicémico. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de la leche, como decíamos, incluso la leche descremada puede llegar a exacerbar un poquito el tema de lo que es el acné. ¿El azúcar o las grasas son más peligrosas? Los azúcares. Básicamente los azúcares. Harinas, azúcares refinados, alimentos procesados, ¿sí? Estamos hablando de que, por ejemplo, alimentos como lo que es pastelería, leches endulzadas. Una torta es más riesgosa, entre comillas, que un buen chicharrón, por ejemplo. Exactamente, exactamente. ¿Puede ser? Extremando la figura de estilo. Por el tema de los azúcares. Muy bien. Exactamente. Ahora, conozcamos un poco, antes de volver a otros problemas generados por el acné, las consecuencias psicológicas que se presentan en las personas que sufren de este problema. ¿En casos críticos se pueden llegar a complejizar a una persona o a complejarla para ser más preciso? Sí, puede ser. Primero, hay que hablar del autoconcepto. El autoconcepto todos lo tenemos, ¿no? Es decir, qué pensamos de nosotros mismos, que la autoimagen exactamente, qué valor nos damos y cómo nos vemos y cómo creemos que las otras personas nos ven. Entonces, a partir de eso se va a formar lo que comúnmente se llama autoestima, ¿no? Entonces, la autoestima es como un colchón, como un soporte que cuando algo malo nos sucede, ese colchón puede estar para protegernos y si lo tenemos muy dañado puede ser que incluso podamos pensar que nosotros somos los culpables de lo que nos está pasando y, como usted decía, nos complejicemos. Entonces, a partir de esto, cuando aparece el acné, que a todos en algún momento nos ha aparecido, ¿cómo toleramos? ¿Cómo toleramos? O sea, decimos, ok, mi autoimagen ha cambiado mucho a partir de lo que me está pasando o me está pasando esto, pero soy tolerante con lo que soy y con lo que creo que soy. Entonces, cuando hablamos de autoimagen es como creemos que las otras personas nos están viendo y si nosotros creemos que esas personas nos están viendo de una forma negativa también nos va a afectar. Entonces, mucho depende incluso de la formación de la personalidad y en el entorno que nosotros nos estemos educando. Si tenemos una familia funcional, si tenemos una familia que nos apoya y nos ha hecho crecer un poco la autoestima, entonces vamos a tener más tolerancia a este tipo de circunstancias. En casos de jóvenes y adolescentes será más complicado que logren ese equilibrio. Al verse en el espejo todos los días con un rostro lleno de acné, me imagino que por las relaciones sociales, personales, es más complejo que acepten y no lleguen a una interpretación crítica de un problema pasajero. Correcto, porque sabemos que en la adolescencia, a partir de los 12 años, las personas tienen más relación con otras y también su mundo social está afectado, no está vinculado. Entonces, les dan más importancia las relaciones sociales. Entonces, mucho depende. Nos preguntamos, ¿por qué hay personas que sí son tolerantes a algún tipo de crítica y algunas veces no hacen caso? Pero algunas sí se afectan. Entonces, eso también tiene que ver con la personalidad y con un pasado posiblemente que hayan tenido. Entonces, ese pasado puede ser muy representativo. Es decir, en otro colegio me han dicho que tengo mucho grano. Entonces, en este colegio seguramente me van a decir lo mismo. Entonces, prefiero aislarme. Entonces, ya comienzan, digamos, unas conductas anticipatorias por temor a que vuelva a pasar algo relativamente parecido a lo que le ha pasado anteriormente. Doctor, de la Riva, ¿de qué depende? Ya nos dio una muy buena explicación de los orígenes del acné. Pero, ¿de qué depende? Que en algunos casos sea más crítico que en otros. Es decir, que en adolescentes, por ejemplo, algunos tengan unos cuantos puntitos y en otros el rostro cubierto con este problema. Ya. Reitero que el acné es siempre de manejo, de diagnóstico dermatológico. Ni siquiera, digamos, el médico general podría llegar a hacer lo que el dermatólogo encuentre la causa verdadera. Porque no todos los acnés son iguales. Y no todos los acnés se deben a una sola causa. El acné se debe a múltiples causas. Por ello que el tratamiento también va a ser de acuerdo a la causa. Vamos a recurrir, si es un acné, por ejemplo, alimenticio, obviamente vamos a tener que recurrir a la especialista en dietología. El primer paso es entonces reconocer el origen. El origen, el origen. Puede ser un origen también hormonal. Generalmente es hormonal en la juventud. Cuando están pasando de la adolescencia a la juventud, hay muchos cambios hormonales, sobre todo en el sexo femenino. Entonces, un acné hormonal no puedo tratar solamente con un antibiótico. Un acné moderado, por ejemplo, puede ser simplemente con las espinillas, con el comedón clásico que mucha gente trata de agarrar y pellizcar, que eso yo lo contraindico. Que mucha gente va y quiere sacar con baos de manzanilla o quiere sacar con sauna, ¿no? Y pensando que el sauna va a abrir los poros. Abre los poros sudoríparos. No abre los poros de la grasita que va a provocar el acné. No es una solución. Entonces, no es una solución. Cada paciente es un caso diferente de acné. Por eso es que cuando alguna vez en la calle me encuentra hasta un colega, un amigo, me dice, yo tengo mi hijo, por favor, ¿qué estás dando para el acné? Lo que estoy dando es consulta y le doy mi dirección. Pero no precisamente para cobrarle la consulta, sino para hablar con el paciente. Porque a través de la conversación que yo tenga con el paciente o la paciente, voy a llegar a determinar una causa predominante en el paciente. Por ejemplo, yo he tenido algunos pacientes que solamente el problema ha sido un problema emocional, un problema psicológico. Y en ese caso he tenido que recurrir, digamos, a un psicólogo para que me oriente la eclosión de ese acné que tenía el paciente para realmente solucionar su problema. Ahí nos puede ayudar mucho, Juan José. En el caso de que el origen del acné sea psicológico, como lo menciona el doctor, ¿cuál es el tratamiento o las recomendaciones que usted puede formular? El procedimiento, como bien decía el doctor, hay que hacer un diagnóstico diferencial. Primero es decir, ver todos los diagnósticos posibles, descartando siempre lo orgánico. Y observar si este paciente está bajo un nivel de estrés alto y desde cuándo se ha presentado el acné y desde cuándo se ha presentado el estrés. Coincide. Entonces, si es que el estrés se ha presentado en algún, no le digo así puntualmente, un día, en un mes ha habido una elevación grande de estrés y se ha presentado el acné, es posible que se trate de un problema mucho más biológico, pero relacionado con lo mental. Y en ese caso, ¿corresponde una medicación o el tratamiento psicológico simplemente abarca charlas, recomendaciones, una estabilización emocional? Lo primero que hacemos siempre es descartar algo orgánico, o sea, para ver si hay necesidad de medicación. Si es que no hay un riesgo de que sea grave, entonces primero iniciamos el tratamiento psicológico, entonces reducimos el estrés, tratamos la ansiedad porque están asociados y si esa era la causa, entonces obviamente va a ir reduciendo también. Pero si vemos que se mantiene, entonces ahí recién podemos pedir una interconsulta incluso con otros profesionales que podrían dar medicación para este sentido. Y obviamente siempre con, si es algo de la piel, con dermatología y también con nutrición porque es multidimensional. A propósito de la nutrición, nos daba ya algunas recomendaciones importantes y quebraba algunos mitos sobre el supuesto origen del acné. ¿Qué más podemos decir para aquellos jóvenes especialmente que pueden tener alguna orientación que les permita esquivar el problema o quizás tratarlo de mejor forma? Exacto, bueno, para mejorar, digamos, el problema del acné y obviamente si tiene como causa el tema de alimentación, ¿no? Entonces, enfocar, bueno, su alimentación prácticamente en alimentos ricos en fibra, ¿sí? Que eso también ayuda al funcionamiento intestinal, ¿no? El tema de consumo de alimentos ricos en vitaminas del complejo B, por ejemplo, la tiamina, lo que es la ribocamina, con el fin de lo que permitirían estos mejorar, digamos, el problema del acné. ¿Qué alimentos, por ejemplo? Los alimentos de las verduras de color verde intenso, estamos hablando de espinaca, selga principalmente, ¿no? El brócoli, como alimentos también ricos en antioxidantes, porque los antioxidantes tienen como función también lo que es el proceso antiinflamatorio, ¿sí? Entonces, hay ciertos alimentos como también los que tienen betacarotenos. Entonces, estamos hablando de la zanahoria, lo que es el zapallo, ¿no? Los alimentos de color naranja exclusivamente, que estos mejoran justamente lo que es la parte de la piel como función de esta vitamina, ¿no? Entonces, lo que es el consumo de estos alimentos debería ser incrementado, especialmente en los adolescentes. Obviamente, si vamos puntualmente, estamos diciendo reducir lo que son harinas, ¿sí? Azúcar principalmente, ¿no? Alimentos procesados, hablamos de las leches endulzadas, refrescos endulzados, ¿no? Azucarados, lo que son gaseosas en general. Lo que es, por ejemplo, los lácteos, como habíamos mencionado, no solamente por el tema de la grasa que habíamos dicho, sino por el tema de los azúcares añadidos, ¿sí? Y incrementar en este aspecto alimentos ricos en betacarotenos, ¿sí? Que estamos hablando de los alimentos de color verde intenso, los alimentos de color naranja, ¿no? Estamos hablando de los alimentos ricos en antioxidantes, justamente también están dentro de los alimentos de color verde intenso. Estamos hablando del brócoli, ¿sí? Alimentos antiinflamatorios, incluso que se utiliza ahora mucho lo que es el jengibre, por ejemplo, como un alimento muy útil por el tema de lo que es antiinflamatorio. No el consumo, digamos, frecuente, porque también el consumo excesivo, porque muchas personas dicen, el jengibre es bueno y empezamos a consumirlo sin medida. Exactamente. Y nos dicen, porque nos aconsejaron la vecina o alguien que nos dice, ¿no? Entonces, y empezamos a consumir así, sin control, ¿no? Muy bien. Tiene que ser, de hecho, perdón, igual, recomendado por el doctor o por el especialista en este caso. Y obviamente, si él deriva, digamos, dentro de lo que es mi especialidad, pues yo también. Colabora en el tratamiento. Tenemos ya algunas consultas a través de las redes sociales. Piti las va a mencionar para que los especialistas vayan respondiéndolas de acuerdo a la característica de esas interrogantes. Así que, Piti, adelante, por favor. Que nos lleguen las consultas en nuestra página de Facebook. Y vamos a leer el de Alexandra Calizaya, que va para el doctor Johnny de la Riva. Y nos dice, yo me pongo bloqueador solar, pero cuando me paro al sol cinco minutos me salen manchas o granos. ¿Por qué? Porque el bloqueador solar que utiliza, en concreto, es de mala calidad. ¿Así de...? Así que sí, sí, concreto. Que gaste un poco más en... Obviamente, por eso le digo que el dermatólogo le va a dar un protector solar que ya tiene experiencia, va a recetar. Porque si uno va a la farmacia y le dicen bloqueador solar, le van a dar cualquier bloqueador o el más económico. Pero los bloqueadores solares tienen una composición, algunos que son, por ejemplo, con un producto que se llama pava. Y ese pava es fotosensibilizante, es alergizante, de manera que ese no le va a servir absolutamente. Y algunos fotoprotectores tienen también un perfume, una fragancia. Ninguna crema con fragancia es aconsejable para aplicarse en la piel, porque son fotosensibilizantes y les manchan la piel. Muy bien. ¿Otra consulta, Piti? Así es, seguimos leyendo las consultas que nos mandan a nuestra página de Facebook, Hora 23. Y vamos con Maribel Tumiri y nos dice, buenas noches, ¿sería conveniente lavarse la cara con jabón de glicerina? Bueno, esa es la consulta para usted también, doctor de la Riva. No, en realidad el tratamiento local no está, en concepto personal, puede que discrepen mis colegas, algunos. Es decir, yo aconsejo, por ejemplo, una limpieza con una crema con gránulos y hacer una exfoliación. Yo no, simplemente recomiendo un jabón neutro para lavar la cara y hacer el tratamiento de acuerdo a la causa. Y darle, obviamente, localmente, algún antiséptico que no pele, que no peleche, en otras palabras. Es decir, que no exfolíe. Porque la idea antigua era de que usted le ponía una pomada, cualquiera que sea, que pele la piel. Entonces, al pelar la piel, pensaban que iban a destapar los poros y exfoliar y sacar y curar el acné. Al contrario, ese exfoliante irritaba, inflamaba y se complicaba el acné. Por eso es que los acnés nunca se podían curar. Hoy en día no. Hoy en día el dermatólogo ya tiene la obligación de curar el acné. Porque tenemos recursos, varios recursos, de acuerdo a la causa, y se puede curar el acné. Con esas palabras le digo. Vamos con una consulta más, Piti. Gracias a todas las personas que nos están enviando sus comentarios a nuestra página de Facebook Hora 23. Y vamos con una consulta más. Nos dice Marina Quispe, ¿la ligadura de tropas provoca acné? Eso igual para usted, doctor De La Riva. ¿La ligadura de trompas provoca acné? Creo que es una asociación algo extraña, pero... No, en realidad, sí, puede provocar. Yo le digo así, puede provocar porque hay una alteración del proceso fisiológico hormonal. Las tabletas anticonceptivas, que en algunos casos se puede dar para un acné endocrino, en otros casos puede ocurrir que más bien le haga brotar los granitos. O sea que el problema hormonal también hay que enfocar y muchas veces uno tiene que enviar al endocrinólogo para ver cuál es el problema hormonal por el que está pasando y le está provocando el acné. Gracias por las respuestas. Juan José, ¿recuerda en su experiencia algún caso crítico que valga la pena mencionar y que sirva como referencia o como ejemplo de lo que puede aportar su profesión para el tratamiento de un caso de alguna persona que tiene este problema y ha llegado a consecuencias psicológicas complicadas? Sí, en realidad, en casos de bullying. ¿De bullying? Sí. ¿Colegio o universidad? En colegio, en colegio, sobre todo cuando esta etapa de la adolescencia donde las personas que tenían acné representativo sufrían bullying de parte de los compañeritos. Le digo solamente, digamos, como una experiencia, como decía esta persona, me decían cara de pizza. ¿De pizza? Sí, y por la referencia, por lo que ella... Entonces, esta persona, su autoestima fue bajando y pidió que le cambien de colegio, pero no solamente, porque llegó a consulta un intento y cita. Ah, incluso. Porque ha grabado, es decir, que no solamente, digamos, por el acné, sino por todo el bullying que sufría en el colegio, adicionado a esto de la acné que le decían, este tipo de insultos, un intento suicida, ¿no? Entonces, es muy delicado. O sea, a veces uno piensa que, ok, es natural, va a pasar, pero los papás, la familia, las personas, los cuidadores, tienen que estar muy al tanto de qué piensa la persona acerca del problema que está pasando. Como le decía hace un momento, hay personas que son muy tolerantes, que dicen que esto va a pasar o no dejo de ser yo por tener acné. Entonces, esa persona tiene un autoconcepto más firme, ¿no? Pero hay personitas que, sobre todo adolescentes, que lo toman muy mal. Y si no tienen un apoyo y están sufriendo un tipo de maltrato en el colegio, entonces esto se puede complicar más allá del mismo acné, sino se puede volver incluso una depresión por intentos suicidas y otros trastornos más graves todavía. Y por lo que usted nos comenta, también en algunos casos, o quizás en todos, es muy importante el respaldo familiar a esa persona que tiene ese problema. No es solamente un tratamiento individual. Involucra su contexto y su entorno. Exactamente. Cuando hay tratamientos psicológicos a partir de algún problema, siempre se involucra la familia. Siempre. Entonces, la familia o los cuidadores tienen que estar ahí presentes. Entonces, no es el tratamiento individual como se cree, ¿no? Entonces, vos es el que tiene el problema, entonces vos tienes que ir. No, no es así. Se involucra toda la familia, aunque no tenga nada que ver con el problema. Porque nosotros necesitamos personas que apoyen a esa persona para que posteriormente ellos sean los que hagan como una especie de terapia, pero externa. Entonces, no dependen de nosotros, sino que la familia tiene que volverse mucho más funcional en ese sentido. En todos los problemas. Gracias. En este campo, licenciada, la familia también puede ser importante, por ejemplo, la mamá en la dieta que se organiza. No porque seamos machistas al asignar a la mujer el papel de preparar la comida, pero da las orientaciones generales en una familia. También es responsable del tipo de comida que se proporciona a los jóvenes y a todos. Exacto. No, o sea, depende de los padres, del entorno, de que nosotros apoyemos, favorezcamos de alguna manera el tipo de alimentación que reciben. Creando hábitos. Creando hábitos desde que son pequeños. ¿Por qué? Porque ya desde que crecen nos conformamos con decir a mi bebé no le gusta la verdura, no le gusta la fruta, y de hecho ellos no van a empezar a comer porque no han aprendido, porque no han tenido el apoyo, digamos, la supervisión de los padres. Muchas veces dicen, pero si no le gusta y le producen auses. Entonces, hay que buscar formas de incorporar estos alimentos en nuestros niños, ¿no? O sea, de que ellos crean el hábito de consumir bastante la verdura, fruta, el consumo de líquido, de agua especialmente, ¿no? Nosotros por el tema de la alimentación, pero es que a mi bebé se antoja y siempre decimos eso, ¿no? Se antoja y quiere. El darle gusto. Le damos el gusto en todo. O sea, empezamos con lo que son los helados, especialmente las cosas dulces, y esto tampoco está bueno. Y al final los acabamos perjudicando, ¿no? El tema de la sal igual. Incluso el yodo puede afectar e incrementar el tema de lo que es el acné en muchos casos, ¿no? Muy bien, Piti, tenemos más consultas que han llegado a través de las redes sociales. Las conocemos, por favor. Nos llegan más consultas. Ahora vamos a leer a nuestra línea de WhatsApp y nos dice, buenas noches, tengo 15 años y tengo mucho acné en mi rostro y a veces me siento mal, por lo que pienso que nunca se perderán. ¿Qué puedo hacer? Licenciado Juan José, ¿cuál sería la ayuda para nuestro amigo? Correcto. A ver, siempre hay que pensar que un problema de estos no determina el futuro comportamiento de la persona. Entonces, una cosa es el autoconcepto, la autoestima, y otra cosa es que el acné afecte a esa autoestima. Entonces, lo que hay que pensar, en el caso de la pregunta, lo que hay que pensar es que esto es relativamente pasajero, si es como el doctor decía, un acné que sea en la adolescencia. Ahora bien, una consulta, una consulta médica y un descarte de algún otro problema futuro podría aclarar mejor la figura, pero yo creo que en la mayoría de los casos esto es pasajero y hay que pensar en que no tiene que afectar el futuro comportamiento o el comportamiento actual que la persona tiene por solamente algo que va a pasar en algún momento. Vamos con una consulta más para la licenciada Silvetti. Y nos dice, ¿qué alimentos hay que consumir para prevenir el acné? Bueno, ya habíamos mencionado lo que teníamos que consumir. ¿Alguno que nos hayamos olvidado? Bueno, habíamos hablado de lo que son alimentos ricos en antioxidantes, verduras de color verde intenso, estamos hablando del brócoli, también lo que es el omega 3, que si bien se encuentra este tipo de aceites esenciales en lo que son los pescados, muchos casos, ¿sí? Entonces, en algunas semillas, por ejemplo, semillas de girasol, en aceites vegetales, ¿no? Entonces, ese tipo de alimentos se podría incrementar en el tema de consumo, obviamente, evitar, ya habíamos dicho, azúcares refinados, ¿no? El consumo de bastante fibra en frutas frescas, ya habíamos dicho, de color naranja también, ¿no? Lo que es la papaya especialmente, la zanahoria, el zapallo, en verduras, ¿no? Ese tipo de alimentos deberíamos aumentar el consumo en general, ¿no? Y el líquido, de hecho, que sí. Ha valido la pena reiterarlo. Doctor, una de las preocupaciones más frecuentes de los pacientes o de las personas que sufren este problema es el referido a las cicatrices que puede dejar el acné. ¿Estas cicatrices pueden desaparecer a lo largo del tiempo o van a ser una huella permanente en algunos casos? Antiguamente, sí se podía aceptar porque no se encontraba un tratamiento electivo. No se hacía un tratamiento con diagnóstico y solamente se concretaban a dar la famosa tetraciclina y su pomadita pelechante. Entonces, el acné continuaba y dejaba cicatrices de toda clase. Entonces, había como picados de virgüela, otros habían las cicatrices queloidianas. Bueno, en realidad, hoy en día casi ya no se puede ver porque ya los dermatólogos asisten en su debido momento. Y los que han tenido la mala suerte de tener las cicatrices, hoy en día sí hay tratamiento. Hay tratamientos, se las puede mejorar. Hay, con la tecnología, la utilización del láser. Con la tecnología también se puede utilizar otros aparatos como la luz pulsada. Y además, el manejo de algunas sustancias que son retrayentes de la cicatriz. De manera que eso es un manejo también de la especialidad que yo la estoy practicando, que es la cirugía dermatológica. Yo, hoy por hoy, hago más cirugía estética, cirugía dermatológica estética, sin descuidar, obviamente, la parte clínica que siempre todos los días yo veo. Y a propósito de la gana, yo quiero decir una cosa. A mí me gusta hacer la consulta al adolescente con sus padres. Y les explico dos pilares fundamentales. Así rápido. Un pilar fundamental, yo les digo, si tú quieres tener buen pelo, buena piel, buena salud, primero tu alimentación. Número uno. Y todo lo que ha explicado la licenciada, pues, la alimentación. Yo no les digo, yo no te voy a prohibir, no te voy a decir, no coma queso, no toma leche, no coma huevo, no coma, no tome Coca-Cola. No, lo que sí te voy a decir, ¿qué tienes que comer? No te pruebo, alguna vez vas a poder comer, porque lo prohibido siempre es lo más apetecido. Ahí la licenciada va a entrar. Entonces, obviamente, tenemos que decirle qué va a comer. ¿Y la segunda recomendación? Y la segunda recomendación, también el pilar fundamental del doctor, es el control del estado emocional. El estado emocional, ¿por qué me gusta consultar con los padres? Porque ahí yo me doy cuenta cómo anda la relación padre-hijo. Entonces, cuando yo veo que no existe una buena relación, de manera que yo voy tanto inclinándome al paciente como también a los padres para dar el apoyo. Porque yo le digo a una determinada edad, si tú tienes 15, 16 años, el padre, por el excesivo amor que te tienen, es que te dicen, bueno, ya te peinaste, ya te lavaste los dientes, ya, ¿a qué hora vas a recoger? ¿Qué vas a hacer? Entonces, una presión. Y para que no te molesten tanto, ya tú vas a hacer todas las cosas que debías haber hecho, y te sientes tranquilo, y vives en paz. Igualmente, los padres, también les doy la recomendación, que no es necesario que al niño le estemos machacando todos los días, y digamos, ¿y por qué no has hecho el castigo? No, siempre tiene que haber diálogo. Han quedado claras las dos recomendaciones. Exactamente. A propósito de las cicatrices que mencionábamos con el doctor de la Riva, Juan José, las cicatrices que afectan al espíritu, al carácter o a la autoestima, ¿también se las puede solucionar? Sí, sí, se puede, porque vemos que, a ver, es importante, nuestra piel nos protege de muchas enfermedades, es importante, además, que nuestro rostro es como la carta de presentación ante la sociedad, ante nuestro entorno. Pero ese rostro que tenemos en algún momento puede ser que tenga algún tipo de cicatrices. Esas cicatrices no tienen que afectar el autoconcepto. Es decir, si yo tengo una cicatriz que me ha dejado el acné, como el doctor decía, algunos que han tenido muy mala suerte de que se les ha complicado, eso no quiere decir que esas cicatrices también las voy a tener en mi autoconcepto o en mi autoestima. Entonces, yo me pongo más fuerte y digo que mi autoestima, mi autoconcepto, es mucho más sólido que el rostro que yo estoy presentando. Entonces, el hecho de sanar todos esos problemas sí se puede, porque es cuestión más de valorar las cosas que uno hace, las cosas, los logros que uno tiene, más que cómo está mi rostro o cómo está mi presentación ante los demás. A veces nos preocupamos mucho por la apariencia, pero nos preocupamos por lo que somos y por lo que hacemos. Entonces, hay que dar un poquito más de valor a las acciones que hacemos que a lo que nos está presentando el rostro ante la sociedad. Muy bien, también está muy claro. De esta forma, cerramos el tratamiento de este tema y despedimos a nuestros invitados. Mañana, doctor, ¿marcha con un buen protector solar y sus colegas o no? Sí, mañana, con toda seguridad. Muy bien, usted no marcha, pero me imagino que apoyamos. A la misma marcha. Igual, apoyamos. Sí, sí, apoyamos. También marcha. Algún protector solar, mejor no debimos la marca, pero... No debimos la marca, pero uno que sea por lo menos un factor 50, digamos, ¿no? 50. Pero el mejor protector solar es una visera, ¿ok? Un sombrero y un barbijo para que no lo filte. Muy bien, ese es un protector casi político. Es un protector político. Muy bien, gracias, doctor. Bueno, a la hora de... Gracias a los licenciados por las contribuciones y las orientaciones que han sido muy importantes y que seguramente van a ser una referencia no solamente para la conducta, sino para mejorar los hábitos que sean necesarios. Ya los tendremos en otra oportunidad con otro tema. Por ahora, nos vamos con Piti para cerrar este sector. Gracias.